¿Qué es la justicia social? Si los ciudadanos en una comunidad sienten que tienen acceso a la justicia, eso en teoría propende a la paz. Y si hay paz, pues debiera haber progreso. Si los ciudadanos entienden que solamente algunos se benefician de los esquemas sociales que hay, no va a haber paz. Y si no hay paz, no hay progreso. Si no hay dinero suficiente, hay muchos tribunales que se van a tener que cerrar. Entonces una persona que viva en Moca o que viva en San Sebastián y que no tenga ahora cerca de ella un tribunal para ir a manejar sus derechos va a tener que ir más lejos. Y se le hace el acceso a la justicia más difícil. Se termina en programas de orientaciones a los niños, a los incapacitados, a las mujeres embarazadas, a los discapacitados. Y eso afecta severamente el que haya aceptado la justicia. Y hoy nosotros creemos que eso afecta a los menos privilegiados. Mañana nos vamos a dar cuenta que afecta a todo el mundo. Así que tenemos que ver cómo nos reinventamos. ¡Gracias!